Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro, yo también estoy bien. Bueno, pues aquí tengo una baraja de cartas. Como vosotros ya sabéis, pues las cartas tienen su dorso. En este caso el dorso es rojo, con su diseño, angelitos, muchas florituras. Así es el diseño del dorso de esta baraja. Y también cada carta tiene su cara. Como podéis ver en la cara vemos el palo, tréboles, diamantes, corazones, etc. Y también está su valor. Pero bueno, esto ya lo sabéis. Y mirad lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar así, corto por aquí y hago dos paquetitos. Mirad, paquetito de cartas cara arriba y paquetito de cartas cara abajo. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que acabo de hacer, fijaros, si yo ahora saco la primera carta y la última, fijaros, lógicamente tengo una carta cara arriba y una carta cara abajo. Ahora hay que elegir una de las dos cartas. Como no tengo espectador, voy a utilizar un dado. Si sale impar, me quedo con esta carta. Y si sale par, si sale par, por ejemplo un 6, pues me quedaría con esta. ¿De acuerdo? Cara arriba. Bien, voy a tirar el dado, a ver qué sale. Un 4. Me quedo con la carta cara arriba. Bueno, pues esta carta le doy la vuelta. A esta le ha tocado. Y fijaros lo que tengo. Tengo dos cartas cara abajo. Estas dos cartas son representantes y fiel reflejo de esta baraja. Por lo tanto, si son un fiel reflejo de esta baraja y están las dos boca abajo, entonces, en la baraja, ahora, todas, 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 todas las cartas se han colocado, como veis, boca abajo. Bueno, pues esto es. Pequeñito juego. Interesante. Nada más, chicos. Espero os haya gustado. Gracias por ver el vídeo. Un fuerte abrazo de corazón y nos vemos en el próximo, ¿vale? Adiós.